Rico postre, fácil y rápido de preparar, sigan viendo. Comenzamos diluyendo media taza de harina de arroz en cinco tazas de leche, un cuarto de taza de azúcar, una pizquita de sal y mezclamos. Y le colocamos una vara de canela. Lo estaré cocinando en la estufa hasta que esté espeso. Así debe de quedar, aquí ya está hirviendo y le apagamos el fuego. Tres tazas de harina de trigo todo uso, una cucharada de polvo para hornear, dos cucharadas de fécula de maíz. Son seis huevos, preparamos la clara de la yema y batimos. Un chorrito de vainilla. Le iré agregando las yemas de los huevos una a una. Media taza de aceite. Le iré agregando la harina. Y agregamos una taza de leche a temperatura ambiente. Lo estaré cocinando en este molde. Le he colocado papel para horno en el fondo. Voy a colocar la mitad de la mezcla. Le estaré agregando el relleno. Para que sea más fácil, lo he colocado en una manga pastelera. Le agregamos la última parte de la mezcla. Lo regamos bien a cubrir bien el relleno. Lo estaré cocinando a 350 grados Fahrenheit en el horno por 50 minutos. Vean que rico quedó. Le estaré cortando la orilla. Así ha quedado de rico. Ya está listo para disfrutar con un cafecito en familia. Y como yo siempre estoy a dieta, solo me voy a comer este pedacito. Rico, rico, rico. Gracias. 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 Gracias.